El oso hormiguero. Vale, no es muy fácil encontrarte con un oso hormiguero, pero su aspecto apacible y tranquilo invita a que nos acerquemos a acariciarlo, que además come hormigas, que nos podría hacer un animal que come hormigas. Pues los machos adultos con sus más de 80 kilos pueden abrirte el abdomen con sus afiladas garras cuando se